Colorido, risas y mucha alegría se vivió la mañana de este jueves en las calles principales del sector El Valle, con motivo del agasajo navideño del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Felices. Los niños se pasearon por las vías en carros alegóricos disfrazados de San José, Santa María, Pastores, Payasos, Ángeles y muchos otros personajes, acompañados de la banda de guerra del establecimiento, esto antes de llegar a la escuela para el respectivo homenaje. La alegría se desbordaba en el rostro de los infantes, quienes esperaron con alegría e ilusión la llegada de la Navidad, época en la que los padres de familia organizan en la escuela actos emotivos para recordar el nacimiento del niño Jesús. Ya en las instalaciones del Centro de Desarrollo se realizó un programa que contó con bailes, villancicos, la presentación de las princesitas de Navidad y los galantes caballeros de cada uno de los cursos, no podía faltar la representación de la Sagrada Familia y mucha algarabía. Al son de la música, los niños danzaron antes de recibir una funda de caramelos y un juguete. Los padres y maestros compartieron momentos agradables con sus pequeñitos con motivo de esta festividad. Rosalena Pineda, directora del plantel, expresó su alegría frente a la colaboración que los padres de familia tienen con cada uno de los actos que se realizan en la institución y deseó una feliz Navidad a todos los presentes. Queremos desearles a todos ustedes, queridos papacitos, queridos niños, una feliz Navidad y que este nuevo año traiga todo lo mejor que ustedes se han propuesto, que se cumplan las metas, señores padres de familia. Muchísimas gracias, aprovecho este momento para decirles gracias. Para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.